Paso, 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 paso. Wasmlik esperísimo invierno. Me hace sentir que tengo, que huir, que tengo, Que salir del dolor inmenso que está causando en mí Tu amor ya no tiene solución Y si pierdo la razón Es de darle vuelta sin poder dormir Hace a ti Ahora me voy de ti Este amor envenenado es todo lo que tú me has dado Ni una lágrima vale este amor Falso amor Falso amor Ahora sé que tengo que huir, que tengo que salir Porque nunca has hecho nada bueno por mí Sabrás que el amor no es aguantar Que es tu forma de pensar De esta forma no quiero jugar Una vez fui a ti Ahora me voy de ti Este amor envenenado es todo lo que tú me has dado Ni una lágrima vale este amor Falso amor Falso amor Falso amor Ni una lágrima vale este amor Falso 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 amor No quiero verte de repente No quiero tu falso amor Lo siento, pero es mejor Voy a hacer maletas y decirte adiós Falso amor Falso amor Falso amor Falso amor Falso amor Falso amor Falso amor